Malacati Malacatín 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 Ese pobre hombre que apenas a la vista Malacatín Por vergüenza de su persona Malacatín, Malacatín, él solo quiere que dé en dicha copa Que bebe con media sonrisa, saboreando amargo vino Que enferma su sangre y su vivir, pobre Malacatín Malacatín, Malacatín, pobre Malacatín Malacatín, 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 Malacatín Malacatín, 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 Malacatín El Malacatín, el que no quiere cambiar, el que no quiere vivir El Malacatín, el que dijo soñar, lo cambió por llorar Ay, Malacatín, Ay, Malacatín Dos hijos tenía, ya ninguno huería Muy lejos quedó atrás la luz que su alma tenía La vida le traicionó, y ambos se lanzó Nadie lo pudo ayudar Nadie pudo rescatarlo porque se llevó la cuerda Dejando un cubo vacío que se oxidó con el tiempo Fue agritando y oxidando Que así nadie quiso agua Que así nadie fue a buscarlo Malacatín, 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 Malacatín Malacatín, 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 Malacatín El borracho de mi barrio, nadie sabe su pasado El que llora a escondía, nadie sabe que es humano Ay, 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 ay Y sin embargo todos saben, todos saben lo que bebés Ay, chale, ay, chale Camarón, luchan de una copa este viejo A ver si se va de mi lado A ver si se va de mi lado Ay, Malacatín, Malacatín, Malacatín Malacatín, Malacatín Pobre Malacatín Malacatín, 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 Malacatín ¡Suscríbete al canal!